La política no es la trapizonda, el juego sucio, el engaño, la traición o la deslealtad, como muchos la conciben. Es, por el contrario, la más noble, la más alta, la más digna de las profesiones modernas. Los políticos deberían ser, por lo tanto, poliatras, es decir, especialistas en el tratamiento de las patologías sociales. Profesionales que entiendan que su alta misión es preventiva, curativa y rehabilitativa en relación con los grandes males sociales que aquejan a los conjuntos humanos que ellos se proponen servir. No como objetos pasivos a los que el médico omnipotente receta sin tener en cuenta al paciente, sino, por el contrario, tratados como sujetos activos, asegurando su indispensable participación en la propia curación. Por no tener en cuenta estas elementales consideraciones, es por lo que muchas personas, con la mejor intención del mundo probablemente, nos recetan unas fórmulas peores que la enfermedad. Por ejemplo, si hay violencia, que es apenas la fiebre de un organismo enfermo, tratémoslo con más violencia. Si existen injusticias sociales, que son las verdaderas causas profundas de esta violencia, reprimamos por la fuerza las manifestaciones de protesta. Escondámoslas, no las dejemos salir a la superficie, para que así la pequeña capa de población que disfruta de todas las ventajas y de todas las comodidades no se perturbe o incomode en el tranquilo disfrute de sus privilegios. Estas son las recetas, entre comillas, que algunos nos ofrecen. Pero ya es tiempo de que otros les respondamos, no, muchas gracias. Ese tratamiento no ha dado resultado durante los últimos 200 años. No será tiempo, queridos amigos, de ensayar otros.